Bien, en el último vídeo dedicado a la creación de nuevos símbolos esquemáticos, os prometí que íbamos a modificar o a crear un símbolo nuevo que íbamos a hacer a partir del símbolo para el JK. Bien, vamos a primero buscar el JK. Ahí, como veis, tenemos varios símbolos. Si pinchamos en uno de ellos veis que este símbolo no es el mismo que aparece en la tabla de símbolos periódica. En la tabla de símbolos periódica aparece un símbolo de JK más genérico, que solamente aparece con las etiquetas JK, el resto no aparecen. Y vamos a ver si hay alguno que se parezca más. Aquí vemos que hay SR, es decir, todavía es más... Bueno, podemos partir de este y así tenemos que trabajar un poco más. Si hacemos una inspección de todos los símbolos que aparecen aquí, vemos que no hay ninguno, como veis, que no sea útil. Es decir, hay unos que tienen el SET y el RESET, otros que no lo tienen, por ejemplo, este creo que no lo tenía, tenía solamente el RESET. Vamos a coger uno que tenga todo y vamos a ir eliminando lo que no deseamos que aparezca. Bien, para hacer eso ya sabéis que tenemos que ir aquí y copiar ese símbolo y lo vamos a copiar. Vamos a quitar el JK, si no, no aparecen todas las librerías. Y lo tenemos que copiar en nuevos símbolos. Vamos a buscarla, aquí estaría. Aquí ya aparece el símbolo, el triangulito, porque ya teníamos creado uno, el de Dardistore. Bien, pues pinchamos en la librería con el botón derecho y pegamos símbolo. Y ahora vamos a editar sobre este. Pincháis dos veces, se pone en color naranja. Ahora vemos que hay un asterisco, porque todavía no hemos grabado los cambios en esta librería. Y ahora vamos a hacer las diferentes modificaciones. Bien, la primera modificación que vamos a realizar es ver si el símbolo está situado en una rejilla de 50. Pinchamos con el botón, bueno, en este caso, como no hay cosas que necesiten una rejilla de alta precisión, lo que podemos hacer es irnos a ver, Grid Settings, y de forma directa poner una rejilla de 50. Vale, vemos que sí que están los puntos en la rejilla de 50. Eso nos dará una mejor referencia a la hora de mover las diferentes pines. Bien, vamos a mover este pin. Vamos a mover dos unidades hacia abajo, porque el símbolo del JK que aparece en la tabla periódica es un poco más alargado. Para poder alargar este rectángulo y no tener que hacer uno nuevo, pinchamos con el botón derecho en uno de los bordes y le decimos arrastrar borde del rectángulo. Y como veis, el borde se arrastra. Vamos a cambiar el nombre. Esto lo vamos a llamar directamente JK. Vamos a mover los diferentes pines. Vamos a dejar dos espacios. Esto lo vamos a centrar. Ahí estaría. Este lo vamos a mover. Lo podemos dejar ahí perfectamente. Y ya tendríamos el símbolo. La única diferencia es que los pines en el símbolo esquemático que aparece en la tabla periódica no aparecen. Eso lo podemos hacer editando, como ya sabéis, las propiedades. Le vamos a decir que no muestre el nombre del pin. Que no muestre el número del pin. Colocar pines en el interior. Esto lo quitamos. No tiene sentido. Y ahora otra cosa que tenéis que editar es que el componente del que hemos partido, el integrado CMOS, tiene tres flip-flops en el mismo encasulado. En este caso, como va a ser un símbolo genérico, conviene que solamente tenga uno. Y le decimos aceptar. Aquí la confirmación de que vamos a borrar unidades extras del símbolo. Le decimos que sí. Y aparece exactamente así. Bien, el símbolo que aparece en la tabla periódica, este punto, que es para indicar que esto es un reloj de flancos de subida, aparece con una línea. Podemos editarlo de una manera fácil, que es pinchando, editando en ese pin, con el botón derecho. Aquí aparece C, que supongo que será de clock, reloj, el número de pin. Y aquí, en el graphic style, dice reloj. Fijaros que tenemos un montón de opciones. Una línea normal, una inversora, reloj, reloj inverso, entrada baja, reloj a nivel bajo, salida baja. Es decir, vamos a coger la línea que es justo lo que aparece en el símbolo esquemático de la tabla periódica. Le decimos aceptar y ahí lo tendríamos. ¿Qué nos quedaría por realizar en este símbolo? Pues nos quedaría por realizar la presentación de la J y la K en el cuerpo del componente. Y cambiar este pequeño pin, que es un pin con una línea, para que refleje que es una salida inversora. Pinchamos y editamos. Le decimos que es una salida, pero en lugar de línea queremos que sea inversora. Y le damos a aceptar. También podemos cambiar, si aquí vemos que nos queda una patilla un poco corta, lo que podemos hacer también es editar y ponerle que la longitud de los pines sea de 150. Siempre vamos a mover, siempre que coincidan en los puntos de rejilla. Para igualar vamos a poner, o vamos a editar este, y le vamos a poner también 150. Movemos el pin ahí y ya tendríamos el símbolo. Lo único que nos faltaría sería el texto. Pues vamos a poner un texto. Ponemos aquí el texto J. Podemos darle negrita, cursiva, eso ya a voluntad. Le damos a aceptar. Y ponemos el texto. Y ponemos aquí la K. Y le damos a aceptar. Lo situamos. Y ya tendríamos el símbolo esquemático para un flip flow genérico JK. Bien, acordaros que siempre hay que pinchar con el botón derecho en la librería y guardar. Si no, los cambios que hagamos en este símbolo, pues, no se guardarán. Esperamos un poco hasta que desaparezca el asterisco. Ya está guardado. Y ahora, en esquema, vamos a probar que este nuevo símbolo que hemos creado, pues, es perfecto. Y no tenemos ningún problema a la hora de conectarlo en una rejilla de 50. Nos vamos, bueno, pinchamos con la letra A, o tecleamos la letra A, nos vamos a nuevos símbolos, vamos a JK. Si no queréis hacer esta, el bajar toda la librería, sí que podemos poner en filtro JK. Y vemos que aparece las librerías globales 74XX y 40XXX. Y también en la librería nuevos símbolos. Vale, le damos a aceptar. Ponemos aquí. Y tendríamos ya el símbolo genérico de un flip flow JK. Podemos, aunque esto, si hemos sido cuidadosos a la hora de diseñarlo, sabemos que las conexiones no tendrán ningún problema y se podrán hacer de forma rápida. Como veis, no hay ningún problema porque estos puntos, estos pequeños circulitos, están justo en una rejilla de 50. Vale, pues con esto finalizamos este vídeo y os espero en el siguiente, en el que haremos un símbolo esquemático que tampoco aparece en el KitKat en las librerías globales. O por lo menos no aparece con la misma figura. Y se tratará de crear desde cero un símbolo para el tubo de rayos católicos. Vale, os espero en ese vídeo. Hasta luego.